Bueno, y esta mañana en el Ayuntamiento de Tafalla ha tenido lugar el acto de entrega de diplomas a las personas que han estudiado en el taller de Informática y Comunicación. 15 estudiantes han participado en esta escuela-taller, aunque no todos han podido estar hoy en la entrega de diplomas, y es que 6 han encontrado ya un empleo. Aunque las clases concluyeron en septiembre, el alumnado se encuentra ahora en una tercera fase, la de orientación. Han sido 14 meses de trabajo duro, durante los cuales también han tenido que realizar una labor social. Han ayudado a personas mayores a utilizar el móvil y familiarizarse con las nuevas tecnologías. A padres y madres sobre el uso de telefonía móvil por parte de menores. Durante el curso también han recuperado, o en su caso reciclado, material informático o teléfonos móviles. Es la parte de trabajo efectivo que ellos han estado haciendo y que tenía un componente de atención a la sociedad. Devolver un poco eso que están aprendiendo, de una forma como lo harían en un trabajo, pero con una orientación de servicio. En el acto en el que han estado presentes la directora del taller y la concejala de Bienestar Social del consistorio, Alvina Prieto, el alcalde Arturo Goldaracena ha querido remarcar el compromiso adquirido desde hace muchos años por parte del Ayuntamiento con la fórmula de las escuelas-taller, agradeciendo a su vez la labor del Servicio Navarro de Empleo. Es un compromiso que se traduce desde el punto de vista económico en una aportación que evidentemente es importante, aunque la mayor parte la sufraba el Servicio Navarro de Empleo. Y tenemos que hacer, como digo, también el esfuerzo al Servicio Navarro de Empleo, segundo de que más o menos unos 180.000 euros sufrirán al Servicio Navarro de Empleo y el Ayuntamiento se cae inferiño, más o menos.